Los cerros que están allá, ya es Honduras. Ahí ya estamos en la tierra catracha, en el otro lado, allá en el otro lado del cerro. Todo esto todavía le pertenece a El Salvador, aquí en Morazán. Morazán es muy conocido como una de las cunas, donde había mucho, pues había mucho contra el ejército, de los guerrilleros y todo eso. Pero está bonito aquí, hay que caminar más o menos para subir acá, y siempre hay que traer un agua, porque uno nunca sabe. Entonces, ya caminando todo esto, aquí hay un falso. Y ya aquí yo creo que ya es como prohibido, algo así. Esto, no sé si fue una bomba o algo, pero pues parece como que fue una bomba. Ahí dice, no pase. Bueno, si dice que no pase es por algo. Creo que ya es Honduras. Pero dice que no pase. Es privado ahí. Es privado todo esto, miren. Entonces, todo esto todavía le pertenece al parque. Todo eso es parte del parque que está aquí. Pero ya es aquí, aquí ya no puede pasar uno. Entonces, esto es lo que hay en las montañas aquí de Perquín. Hay un poco de todo. Ahorita vamos a ir al Mozote, ¿verdad? Sí, a ir al Mozote. A caminar. A ver cómo está todo. Pero estas son las montañas. Y esta es una de las montañas. Porque si miran allá, están unas montañas más altas que acá todavía. Pero ya para llegar ahí tiene que manejar uno algo bastante. Y ni hay acceso ni nada. Solo caminando casi. Pasar unos dos días caminando para llegar allá arriba a las montañas. Pero esto es lo que hay aquí. Bueno.